¿Venganza de mujer? ¿Venganza de mujer? Lourdes Sánchez contra todas, del cero de Pampita a los cuernos de Laurita Fernández. La figura de la bailarina, y ahora también jurado, chimentera y conductora infantil, Lourdes Sánchez logró finalmente cobrar tanta relevancia como la de su colega Laurita Fernández pero no por su desempeño en la pista sino por el buen rendimiento de los escándalos que protagoniza. ¿Venganza de mujer? Este martes, Lourdes dejó el lugar que ocupa junto a Jorgito Moliniers y Mariela Anchipi para reemplazar a Macarena Rinaldi en la salsa de a tres junto a Diego Ramos y otra jurado, Flor Peña. ¿Venganza de mujer? ¿Venganza de mujer? No hubo fisuras, me encantó la coreografía. Me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto, pero como dijo Marcelo que esto no es solamente un concurso de baile, por culpa de Lourdes pongo este puntaje y va a depender de ella que se lo siga poniendo o no en el futuro. ¿Venganza de mujer? ¿Venganza de mujer? Parece, dijo Lourdes Sánchez, en referencia a los cero puntos que cosecha la modelo con su ciclo de netelevisión. ¿Venganza de mujer? ¿Venganza de mujer? Yo le bajé un punto a mi cabiciconte y me cagaron a pedos toda la semana, y ahora viene Pampita, nos pone un cero y nadie dice nada, dijo Flor Peña al borde del llanto. Por su parte, Pampita manifestó a la salida del estudio que hay que ponerle límites a la violencia verbal. . Lourdes vs Laurita, round 2. . El otro duelo que retomó la desaforada Lourdes fue con su, signo de interrogación abierta, ex. amiga Laurita Fernández, de quien habló pestes en la previa, de su performance. . . Cuando fue consultada por Marcelo Tinelli, ella fue muy elocuente al afirmar que, ser como Fernández, no va conmigo, si tengo que mentir o hacerme la doble cara, la verdad no va conmigo. . Pero además, Lourdes trajo a colación la rencilla que mantuvieron este lunes cuando ella desautorizó a la rubia y le subió un punto a Mika Biciconte. . 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 Gracias por ver el video.